Se nos pide que completemos la tabla con los valores de funciones que faltan. Luego determine si la tabla modela una función lineal o una función exponencial. Los valores de función del patrón de suma repetida representan una función lineal. Y función. Los valores con el patrón de multiplicación repetida representan una función exponencial. Entonces, mirando la primera tabla, observe como las entradas o los valores de x aumentan en 2. Ahora necesitamos determinar el patrón en los valores de la función, para determine los valores de las funciones que faltan aquí. Y observe como los valores de la función van desde 0.5 a 2.5. 2.5 a 12.5. Entonces, si probamos el patrón de suma repetida, 0.5 más 2 es igual a 2.5. Pero 2.5 más 2 no es igual a 12.5. Lo que significa que no tenemos un patrón de suma repetida. Así que ahora busquemos un patrón de multiplicación repetida. El punto 0.5 por 5 es igual a 2.5. Y 2.5 por 5 es igual a 12.5, y por lo tanto, tenemos un patrón de multiplicación repetida. Y por lo tanto, ahora podemos determinar los valores de las funciones que faltan. Y también sabemos que f de x es una función exponencial. Si tenemos dificultades para determinar el patrón de multiplicación repetida, para determinar el multiplicador, también denominado factor de crecimiento. Podemos tomar cualquier valor de función en la tabla, y dividirlo por el valor de función anterior para determinar el multiplicador. Observe 2.5 dividido por 0.5 es igual a 5 y 12.5 dividido por 2.5 también es igual a 5. Por lo tanto, siempre podemos usar esto para determinar un posible multiplicador o factor de crecimiento. Y ahora para completar la tabla. 12.5 por 5 es igual a 62.5. 62.5 veces 2.5 veces 5 es igual a 312.5. Si queremos describir la función f de x en palabras, podemos decir que f de 0 es igual a 0.5. Y f de x se multiplica por 5 cada dos unidades. Decimos cada dos unidades porque observe cómo los valores de x, o las entradas aumentan en 2 en nuestra tabla. Ahora veamos la segunda tabla. Observe cómo en esta tabla el, los valores x, o las entradas están aumentando en 1. Y ahora necesitamos determinar un patrón para determinar los valores de las funciones faltantes. Observe cómo los valores de la función van de 4 a 1, y luego de 1 a 1 cuarto. Bueno, 4 menos 3, o 4 más 3 negativos es igual a 1 positivo. Pero 1 positivo más 3 negativos, o 1 positivo menos 3 no es igual a 1 cuarto. De nuevo, no tenemos un patrón de suma repetida y, por lo tanto, no tenemos una función lineal. Así que ahora busquemos un patrón de multiplicación repetida. Nuevamente, si tenemos dificultades para determinar un posible multiplicador o factor de crecimiento, podríamos tomar cualquier valor de función en la tabla, y dividir por el valor de función anterior. Por ejemplo, si comenzamos con el valor de la función de 1. 1 dividido por 4, por supuesto, es igual a 1 cuarto, o 0.25. Si utilizamos el valor de la función de 1 cuarto, dividiríamos por el valor de la función anterior de 1, que todavía nos da 1 cuarto, o 0.25. Entonces esto muestra que tenemos un patrón, de multiplicación repetida, donde el multiplicador o factor de crecimiento es 1 cuarto. Entonces, siguiendo el patrón de multiplicación repetida por 1 cuarto, o 0.25, podemos determinar los valores faltantes de la función. Un cuarto por un cuarto es un decimosexto. Y una decimosexta veces un cuarto es igual a un sesenta y cuarto. Debido a que tenemos un patrón de multiplicación repetida, nuestra segunda tabla también es una función exponencial. Para describir g de x en palabras, podemos decir que g de 0 es igual a 4, y g de x se multiplica por un cuarto. Cada unidad, donde cada vez que la entrada, o el valor x aumenta en 1. Antes de irnos, veamos la gráfica de f de x, y g de x en el plano de coordenadas. Entonces, si trazáramos los primeros tres puntos de f de x en el plano de coordenadas, tendríamos este punto, este punto y este punto. Y observe como si dibujáramos el gráfico, tenemos una curva que va cuesta arriba de izquierda a derecha. Y eso es porque tenemos una función exponencial, donde el multiplicador o factor de crecimiento es mayor que 1, y llamamos a esto crecimiento exponencial. Si graficamos los primeros tres puntos de g de x en el mismo plano de coordenadas, tendríamos este punto, este punto y este punto. Una vez más, observe como si dibujáramos el gráfico que pasa por estos tres puntos, tenemos una curva. Pero en este caso el gráfico va cuesta abajo de izquierda a derecha, y eso se debe a que el factor de crecimiento o multiplicador está entre 0 y 1. En este caso, llamamos a esto decadencia exponencial. Observe que ni el gráfico forma una línea, verificando que no tengamos una función lineal. Tenemos funciones exponenciales. Espero que hayas encontrado esto útil.